Qué bueno que tú me dejas este mensaje para caer en el tema del grupo de cubanos que fue deportado en las últimas horas desde México. El régimen de La Habana lo anunció, el vuelo de 138 migrantes que estaban de manera irregular en México, 92 hombres, 46 mujeres. Esta es la octava operación desde ese país con 572 personas en total. Hoy yo me comuniqué con una de las personas que fue deportado. Ustedes vieron el video. Mi querido Mario Pentón tuvo el video. Ella de una manera muy amable me envió estos videos que se los he montado para que ustedes escuchen el testimonio. Ellos estaban, estos migrantes, este grupo estaba dentro de un motel, dentro de una estancia donde evidentemente llegaron los narcos y todo se complicó. Había todo un operativo muy raro allí con ellos. Ellos estaban esperando. Esta muchacha tenía su cita, una muchacha de 23 años, del Mariel, que ha terminado deportada a Cuba. Vamos a escuchar lo que ella me contó. Y esto me sirve, Yané, para contarte que yo no conozco nadie que desde el aeropuerto haya sido detenido. No, los cubanos siguen viajando, siguen viajando sus citas en la frontera. Ahora, evidentemente hay un peligro cuando usted cae en este tipo de redadas que son muy usuales. Entonces, evidentemente con ellas, con este grupo, se violó el debido proceso. Nuevamente volvemos a aclarar. Usted está en México, uno le puede decir cualquier cosa, pero al final las autoridades mexicanas hacen literalmente, literalmente cualquier cosa que les venga en ganas. Por tanto, corren riesgos. Todo se corre riesgo. No hay nadie que te pueda dar una garantía absoluta. Yo te puedo decir que ninguno de los deportados ha sido deportado después que lo agarraron en el aeropuerto. Y de hecho, este grupo de cubanos fue trasladado desde Ciudad México hasta el sur. Para procesos de esta operación y ustedes van a escuchar el testimonio de esta muchacha y luego ustedes van a escuchar lo que una abogada mexicana está planteando de cómo se violaron los derechos de este grupo. Vamos a escuchar a esta joven. Esto, un video similar a este, el cual le hice al periodista Mario. Pero bueno, este va a ser parecido. Me piden que igual que narre más o menos lo que nos sucedió y que hable acerca de mi cita. Bien, mi cita yo la hice en el norte. Porque yo subí, cuando subí para el norte, yo subí para el DF específicamente el día primero de octubre. O sea, ahora el primero de noviembre ya yo iba a ser un mes que estaba viviendo allí en la parte del norte de México. Entonces, cuando yo voy arriba al norte, hago un nuevo registro. La hice específicamente el día 6 de octubre. Era un viernes, no se me olvida. Y este lunes 26 de octubre, este pasado lunes 23 de octubre, me llega mi correo de confirmación de que mi cita había sido aprobada. Nada, ustedes saben, me llegó el correo, hice los pasos, la confirmé, la programé. Después me llegó el segundo correo de que mi cita había sido programada con éxito. Todo lo imprimí, cuyas cosas traje porque al fin de nada me sirvieron porque no me dejaron ni enseñarlas. Entonces, como enseñé en el video de Mario, había enseñado los emails, los dos emails que tenía, lo que te mandan cuando la cita es programada. Todo, miren, aquí lo tengo todo. Este, este, este que es el último, que ya es el último que te pone cuando tu cita fue programada con éxito. Los dos emails, el primero que te mandan para que entres a la aplicación, para que te escanees el rostro, todo. Y ya, y este es el segundo cuando fue programada con éxito. Mi cita fue programada para el 10 de noviembre. Ya tenía pasajes para el día 8, desde DF hasta Tijuana, porque mi punto fronterizo fue por San Isidro, el Chaparral. Eso sucede a principios de semana, el lunes, nada, iniciando la semana con esa noticia. Todo muy bien, todo muy contento. Ya tenía mi pasaje, como les dije, todo para el DF hasta Tijuana, porque mi punto fronterizo era por San Isidro, el Chaparral. Y hasta ahí todo marchaba bien. Hasta en la tarde de jueves, más o menos dos y pico, tres de la tarde, que llegan un grupo de narcos a nuestras reitas. Yo me encontraba a una hora más o menos del DF, o sea, un poquito más para el norte. De igual de ahí podía aplicar sin problema mi cita, en mi aplicación, porque saben que uno puede pedir cita desde cualquier parte del norte. Yo me encontraba exactamente en el motel Los Pinos, ubicado en Montecillo, en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Ahí, sobre las dos y pico, tres de la tarde, llegan un grupo de narcos armados a nuestras rentas. Suben a los cuartos, nos dicen que bajemos, que hagamos el favor de bajar de los cuartos, apuntándonos a todos. Y a todos nos ponen en un garaje, a todos nos ajuntan y nos quitan. Ellos nos dicen desde un primer momento que el problema de ellos no era con nosotros. Que el problema de ellos era con los dueños de la renta, ¿ok? Tienen su discordia, nosotros simplemente estábamos ahí tranquilos, sin movernos, con los teléfonos apartados. Nada, de buena primera llegan los federales. Según las versiones que hay, es que los vecinos fueron los que llamaron a los federales. Ya yo no sé ni qué creer porque hay muchas versiones. Al final cuando llegan a los federales, ellos se van sin ningún problema y fuimos nosotros los que nos quedamos. Está la versión también de que eso fue un complot entre el hombre de la renta y la misma policía para entregarnos. Porque como ya están las deportaciones de cubanos que se encuentran en México para acá, ya se puede esperar cualquier cosa, la verdad. Está esa versión, no sé si es verdad que ellos tenían un problema con ellos, no sé. Entre ellos sí discutieron, le dieron golpe a la muchacha, al señor, pero bueno, en fin. Llegaron la policía, nos pusieron como mismos estábamos, pero en fila y era espera y espera. Nos apuntaron los nombres y nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta espera? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, eso, como les dije, pasó sobre las 2 y media y pico, 3. Cuando llegan los federales, ya eran 6 y pico, 7 de la noche. En el norte de México hace bastante frío, oscurece temprano y ya sobre las 6 y pico más o menos empieza a oscurecer. Y empezaba la temperatura a bajar. Como era mediodía, estábamos sin abrigo y nos coge esa hora y entonces hablamos con las policías mujeres y le decimos, por favor, que si a nosotras las muchachas nos podían acompañar a los puertos para nosotros buscar un abrigo. Cuando yo me dirijo a mi puerto a buscarme abrigo, le pregunto al oficial que me acompaña que qué pasa con nosotros, con qué le espera, que a qué esperaban tanto ellos. Y me dice que nomás estaban esperando órdenes de su superior. Y yo le dije, pero ok, ¿el jefe de ustedes de quién espera órdenes? Y me dijo, de migración. Ya cuando ella me dijo migración, yo, fue una cosa que me cambió el rostro, porque, ¿me entiendes? Y ya ella coge y me dice, sí, porque tenemos que esperar a ver qué decide migración, porque ustedes son personas que están irregular aquí y hay que esperar a ver qué decide migración con ustedes. Ya veo más usted, ¿sabes? Nos trasladan en las combis hasta dos horas de donde nosotros estábamos. Nosotros estábamos en Tuladayende, ¿ves? Y nos trasladan a Pachuca, en el mismo estado de Hidalgo, estábamos a dos horas. Ahí nos iban a la estación de Pachuca. Obviamente era lo más lógico, nos coges allá arriba en el norte y nos debes atender en una estación del mismo estado en que estamos. Pero no, ahí no nos atendieron. Ahí simplemente nos bajaron de las combis, pusieron los gustos de nosotros en el piso, íbamos pasando con sus pertenencias y nos montaron para otra ua ua ua, para una yuta más grande. Ya cuando todos nos vimos montados allá arriba, como que ya nos empezamos a preocupar un poco más y a asustar un poco. Le decíamos, señor, ¿pa' dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Díganos algo, no sé qué. Desesperados, imagínense. Que te estén haciendo decir, nadie te da una explicación, nadie te diga nada. No te dejen llamar a tu familiar, no te dejen nada. No saben ni la hora que es, porque a esa hora nos quitaron los reloj, todos. Nosotros andamos incomunicados, todos. No sabíamos nada. Ahí se sube un oficial a la ua ua y le dice, lo único que les puedo decir es que no los vamos a deportar. Yo les prometo para ustedes, yo no los voy a deportar. Usted sabe, uno se relaja, que le digan eso. En una situación así, uno se relaja. Nos vamos a trasladar al sur del país. Primo, ¿cómo que al sur? Si en el sur es que está la cosa mala. Ve, uno diciendo por dentro, porque usted sabe que las deportaciones están pasando por el sur. Y nosotros decíamos, señor, ¿cómo que al sur? Yo le decía, señor, en el caso de nosotros que tenemos la cita aprobada, una cita, un registro que fue realizado aquí en el norte, yo tengo el correo de confirmación en mi teléfono. ¿Cómo que al sur? Usted sabe que del sur a mí no me van a dejar volar, que desde el sur no dan permiso de vuelo. Sí, 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 sí te lo van a dar. Tú sí vas a llegar a tu cita. Yo me comprometo con ustedes dos, porque como les dije antes, que éramos mi tía y yo, que ustedes sigan a volar sin ningún problema desde ahí abajo del sur hasta acá al DF. O sea, ellos me dicen, señores, eso ya no lo dan, ya no dan permiso de vuelo. Sí, porque a todas estas veces dicen que uno es bobo. Bueno, como les dije, eso fue jueves. Estuvimos todas la madrugada de jueves trasladándonos. Las guaguas, imagínense, desde el norte hasta el sur del país. Ellos, aparte de todo, hacen los viajes más largos, porque cuando uno sube en las guaguas normales, porque cuando yo subí y par de DF, que subí en las guaguas, o sea normal de la terminal, en las que ellos saben que uno sube. Porque ellos dejan a uno subir pagando retenes para después hacerle esto. Cogimos por la ruta de Orsaca y de Puebla y no fue tan largo, la verdad. También es que por esa ruta creo que pasó un ciclón hace poco y se dañó y todos los buses están cogiendo por esta otra ruta. Pero bueno, ellos cogen por donde más monta haya posible, por donde menos cartel, entonces uno desubicado, no sabíamos ni para dónde estábamos cogiendo, sabíamos que íbamos al sur y más o menos íbamos guiando. Llegamos al otro día, viernes por la tarde más o menos, fue que llegamos a la estación de Dutra Gutiérrez en el estado de Chiapas. Esa es como tal la ciudad de Chiapas. Bueno, no llevaron para Tapachula, no llevaron. Ya, en el caso de las, ya hasta oscuros, ocho más o menos llegó a inmigración a la renta. Empezaron a hacer preguntas, a quitarnos todas las pertenencias, a quitarnos los aretes, el reloj, todo, a revisarnos, no sé qué más, los teléfonos igual los vuelve a recoger. Nosotros estuvimos tres días sin poder hablar con nuestros familiares, tres días incomunicados. Entonces cogió, empieza a hacer preguntas, no sé qué. Entre las preguntas que ellos hacen, para ir sabiendo más o menos la situación de cada cual, pregunta que si había algunos que teníamos la cita aprobada. Enseguida el grupo nos señaló a nosotras, y nosotros le dijimos que sí, que éramos el caso mío, y de mi tía, que éramos el mismo registro, y teníamos la cita aprobada. Le decimos que sí, que teníamos la cita aprobada. Y él en un momento como que nos aparta del grupo, como que intenta apartarnos, qué sé yo. No sé con qué intención nos dio esa esperanza, la verdad. Pero bueno, cuando llega un jefe de él, en ese momento, yo no me percaté de eso. Por eso me diría que él como que le intentó decir, hay dos muchachas con la cita aprobada, y el jefe como que le hizo una seña diciendo de que no, todo el mundo para las guaguas, todo el mundo para las combis, porque ellos nos trasladaron. Y cogen y empiezan a llamar. Nosotras fuimos las últimas que nos llaman. Me acuerdo, había una de las de migración al lado mío, que fue la que nos acompañó en todo el viaje. Nunca ella supo para dónde íbamos. Ellos venían con nosotros y no sabían para dónde íbamos. Ellos iban manejando sin rumbo. Ellos no sabían para dónde iban, ellas no nada. Eso nos da una roña, porque es que es estar perdido. No sabes la hora que es, no sabes nada. Apenas sabíamos los días, decíamos, hoy es sábado, ¿no? Confundidos, nada. Y entonces que para cómo te estén engañando. Y a veces preguntabas a la hora y te decían una hora, y después te decían otra, no, no, ¿para qué? Ella me dijo que sí que allá afuera habían guaguos. Y yo le dije, ¿por qué esas guaguas? ¿Por qué nos van a montar en esas guaguas? Dice, ahorita no tenemos información. Solo sabemos que es para su protección y cuidado. Eso es lo que dijeron en todo momento. Todo era su protección y cuidado. Yo quisiera que ustedes hubieran visto cómo nosotros nos trasladaron en esas guaguas. Que parecimos que lo que van allá adentro eran unos narcos. Una patrulla de la... Una caravana de la migra. Una patrulla delante. No, no, pa... Desde el sábado por la mañana, entonces, como les dije, nos montaron en la guagua. Hasta el domingo. Más o menos... Dos de la tarde. Quizás fue que nosotras llegamos a Cancún. Otro día más en guagua. Eso era desesperante. Sin poder bañarte. Sin comer. No te decían nada. Ellos no sabían para dónde iban. Ellos iban manejando el rumbo. Ellos no sabían para dónde iban. Eso nos daba una impotencia. Desde que los hombres satélites le decían, ustedes lo que son unos descarados, ¿cómo ustedes no van a decir que no saben para dónde van? Están manejando y están manejando sin rumbo. ¿Para dónde vamos? En fin. Eso es lo más triste que puedes vivir. Porque es que te tratan como si tú fueras un perro. Simplemente no les importas. Te privan de cualquier tipo de derecho. Todo lo que yo les pueda decir aquí es poco. Porque hay que vivirlo para saber lo que se pasa, la verdad. Quizás digan, hay que estar en ese momento y vivirlo. Y ver como en tres segundos te puede cambiar la vida. Ya que a nosotros nos empezó a pintar feo porque era demasiado policía, la migra, todo. Y uno decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí, caballero? ¿Para dónde nos van a llevar? Porque estábamos en el sur, no sabíamos entonces para dónde nos iban a llevar. Ya del norte nos habían llevado por el sur. Entonces ahora del sur, ¿para dónde nos íbamos a llevar? Bueno. Nos montaron en la guagua. Lo único que no hicieron fue que nos esposaron. Que creo que en el primer caso de deportación, un momento que les pusieron unas brillas en las manos. Eso fue lo único que no hicieron a nosotros. Porque a duras esas, nosotros era sacando conclusiones. El primer vuelo decía que le había pasado esto, que le había pasado aquello. Sacamos conclusiones de que nos estaba pasando lo mismísimo que a ellos. Ya uno, perdiendo las esperanzas. Cogieron y nos trasladaron hasta Cancún. Otro día más en guagua. Otro día más sin nosotros comer, sin poder bañarnos. Porque lo único que le daban eran pan, agua y creo que jugos. Pero igual nada de comida, nada de bañarse. Un día dando turma en una guagua. Porque como les dije, cogen por las rutas esas largas. De Veracruz. El documento que nosotras firmamos, sí decía eso. Porque nosotros lo leímos. Ya sabemos los casos que se han dado. Y sí lo leímos y decía eso. Que nosotros, incluso abajo pusimos una pauta. Porque nos explica que antes era obligatorio empezar ese proceso detenido. Pero ahora se daba el caso de que te daban libertad para no hacerlos trabajar a ellos por gusto. Porque muchas veces las personas abandonaban el proceso. Nomás que lo ponían en libertad. Y lo hacían trabajar a ellos por gusto. Y llenar muchos papeles. Simplemente era una orden para quedar libres. Y teníamos 10 días hábiles para nosotros decidir si empezar con el proceso. Entonces nos decimos, ok, sí, está bien. Nos hace escribir una pauta. El sí, por favor que se me pueste en libertad a las no sé cuántas horas, no sé qué, no sé qué más. No me acuerdo bien con detalle, pero sí era así. Todas las escribimos. Todas las firmamos. Eso fue escrito por nosotras mismas. Era pidiendo que se nos pusieran libertad para empezar a acogernos a un proceso de refugio en ese estado de Chiapas. Llegamos, las pertenencias nos las ponen a un lado, nos quitaron los zapatos, no sé qué. Eso ellos le tienen un nombre, pero eso al final es un centro de detención, eso es una cárcel. Fue donde nos metieron. A todas estas sin poder hablar con los familiares. Nos dijeron siempre tienen derecho a una llamada, pero cuyas llamadas nunca hicimos. Tuvimos tres días sin comunicarnos con nuestros familiares. Mi mamá, no saben de mí. Ayer cuando yo fui aquí al aeropuerto de La Habana fue que yo pude hablar con ella y decirle todo lo que había pasado, que estaba aquí, que por favor, que me fuera a buscar, no sé qué. Bueno, vamos para ahí. simplemente nos decían que íbamos a un abogado y nos iba a atender. Ya habían pasado más de 24 horas y nosotros todavía no habíamos tenido derecho a un abogado. El abogado no fue a ver casi diez y pico, once de la noche fue que el abogado no fue a ver. Ahí ese abogado nos lleva un documento que decía que nosotros queríamos pedir refugio en ese estado en el que nos encontramos, que queríamos comenzar con ese proceso de refugio. Él nos explica que cada extranjero que se encuentra en México tiene ese derecho de pedir refugio. Nada, ya cuando llegamos a Cancún que vemos el avión, el reguero de oficiales, aquello parecía que nosotros éramos, que los nacos éramos nosotros, era lo que parecía que, para qué. Cantidad de patrulla, la migra, todos los agentes de migración, no sé qué, no para qué. Ya nos empiezan a montar en la guagua y en un avión, porque como les dije eran cinco yutones. Un avión entera se llenó. Ya cuando estamos montados en el avión, empiezan las aeromozas a hablar y eso y dicen, no, en un vuelo de 45 minutos, Cancún, destino a Havana. Ya cuando dijeron eso, ya ahí las mínimas, bueno, ya en ese momento no habían esperanzas, pero ya cuando uno oye eso así, fue como que, fueron demasiadas cosas. Ya ahí la gente indignada le decían, y eso que no sabían para dónde íbamos, eh, tú no sabías para dónde íbamos. Y ellos, dos muy, descarados, se reían. Les reían, porque a ellos no les importa. Ellos no saben todo lo que me dijeron muchas personas. Entonces, en la mañana del sábado llegan cinco guaguas al estacionamiento y empiezan a llamar por orden. A nosotros nos quedan de última, empiezan a llamar a las que habían llegado después de nosotras, como les había comentado, que llegaron en la madrugada. Las empiezan a llamar y a llamar y yo les decía a esta gente, ¿por qué las llaman así? Si según las dos muchachas, porque ahí habían detenido a dos muchachas, que fueron las que le hicieron el cuento, pero lo que pasó, ellas estaban detenidas por segunda vez porque las habían cogido de nuevo subiendo y las viraron para ahí. Ya tenían que empezar el proceso, que nosotros supuestamente, nos iban a dar la cobertura de ser en la calle, lo tenían que empezar ya ahí obligatoriamente, si no iban deportadas. Es así, antes de atendernos a nosotras, ellas le tomaron huellas digitales, no sé qué, ellas empezaron el proceso ahí. A nosotros no nos dieron ni el chance de empezar ese proceso, aún diciendo que sí, aún firmando que sí, lo queríamos empezar. Cogen y empiezan a llamar a la gente por lista y yo les decía a las muchachitas que andaban conmigo, yo siento huevos y afuera. Y las muchachas, no, ya ahora nos van, eso es para asultar yo, pero si nos van a asultar, ¿por qué nos tienen que poner guaguas? Yo me puedo ir sola. Nada, solo eso. Era lo que quería decirles. Nada, que tengan cuidado para que no les pase lo mismo con nosotros. En el caso, nosotros nos cogieron en la misma renta, a veces que uno está en la renta con miedo a no salir, en la misma renta los cogieron, pero nada, todo el mundo no corre con la misma suerte, no quiere decir que ahora todo cubano que se vaya le vaya a pasar lo mismo. Simplemente es que tienen que tener cuidado y ya saben, en México no van a estar seguros nunca en ningún lado. No van a estar seguros nunca en ningún lado, ni con ningún estatus legal que tenga, porque cuando nosotros había personas que tenían papeles de comar, esto o aquello, igual no les importó. No les importa nada, sinceramente. Ellos simplemente ya, esto es un juego. Ellos van a estar allí esperando un día que cojan como nosotros nos tocó perder la verdad. simplemente quería dejarles dicho eso y bueno, nada. Yo le agradezco mucho a Nieris toda esta larga explicación importante, porque aquí lo hemos hablado. Al final, Álvaro, te voy a bloquear porque estás con tus comentarios y no lo vamos a permitir con tus comentarios agresivos y xenófobos. Aineris fue del grupo de estos cubanos que deportaron este fin de semana a la isla de 138 migrantes. Ella tenía su cita bajo los acuerdos que existen entre el gobierno de Estados Unidos y México. a todo migrante que tenga su cita, México le debe garantizar el tránsito. Pero sabemos que una cosa es lo que dicen en los papeles el gobierno federal y otro es lo que en la práctica se cumplen. Precisamente, Aineris me envió el audio de una abogada que está en un proceso de ayudar a todos estos migrantes. Se los voy a colocar para que ustedes vean cómo se violaron los derechos de estos migrantes. Les comparto que ya vinieron a vernos personal del gobierno central de la Ciudad de México, personal de la presidencia. Nos piden que hagamos una petición por escrito. Ya me pagué con unos, como dicen ustedes. Ya están imprimiendo los abogados la petición. Solicitamos audiencia con el secretario de Gobernación, con el Comisionado Nacional de Migración, con derechos humanos, a efecto de que los 24 migrantes que fueron deportados de manera ilegal, cometiéndose en su contra una desaparición forzada, sean devueltos a que se lleve a cabo el territorio nacional, el procedimiento migratorio apegado a derechos, con todas las formalidades del debido proceso, que quiere decir que ustedes tengan derecho a un abogado, que tengan derecho a hablar, que tengan derecho a firmar su amparo, que tengan todos los derechos que ustedes, que les fueron violentados cuando fueron deportados, ¿ok? Esperemos que esto dé resultado. Nosotros mañana tenemos una audiencia en Morelos, no podemos quedarnos hoy, a pesar de que los amenacé con eso, jajaja. Bueno, vamos a regresar el miércoles, una vez que ahorita dejemos la petición, regresamos el miércoles a saber qué respuesta tenemos, no vamos a descansar hasta que tengamos una reunión con ellos, a mí me decían, oiga, pero, pero cómo pueden ser regresados ellos, Cuba no los va a dejar, y les dije, ellos lo único que necesitan para volar a México es una visa, y gobernación, que fue, bueno, migración, que fue quien se los llevó de manera irregular, puede otorarse. así es, entonces, para que ustedes vean, hay parte de lo que hoy mismo se está desarrollando en México, es toda una campaña donde, a raíz de estas deportaciones, que no solo han funcionado con cubanos, sino con migrantes de otros países, pues se dice, el Instituto Nacional de Migración viola garantías de los extranjeros, derecho a la defensa adecuada y debido proceso, no permite visitas de sus representantes legales ni personas de confianza, artículo 107 de la emigración. Esto estaba pasando hace tan solo unas horas en el Zócalo de México, estas protestas en contra de estas deportaciones y en contra de esta desaparición de migrantes y esta violación de los derechos humanos. Esto es, nuevamente, yo mostrándoles lo que pasa en México y por qué nadie les puede dar ningún tipo de garantías. Nadie les puede dar esas garantías. Mira, somos la voz de los extranjeros que el Instituto Nacional de Migración calla, privándolos de sus derechos humanos, la voz de quienes son desaparecidos por las autoridades. Vamos a ver qué sigue tras esto. Según el testimonio de esta abogada, pues están trabajando para que estos migrantes reciban unos visados y puedan volver a México. Pero nuevamente, yo se los pongo una y otra vez el ejemplo. Desgraciadamente, es un sistema donde desde el gobierno federal se dice una cosa y cuando llega a la base vemos otra totalmente distinta. de los extranjeros que se les da